Cristina, ¿estaba al tanto de lo que pasaba? Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Yo quiero saber quiénes son, además del ingeniero López, secretario de Obras Públicas durante mi gestión, los responsables de lo que pasó. El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio, y no fui yo. Los procesos licitatorios de las obras se realizaron bajo la responsabilidad técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo del compañero y amigo ingeniero Abel Fatala, organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Usted cree que Cristina Kirchner podía no saber la plata ilegal que pasaban las coimas y más que pasaban por las manos de José López? No lo puedo decir desde el punto de vista que no lo puedo probar. No creo que tuviera el detalle de qué es lo que hacía cada uno de estos personajes. Me parece raro que nadie supiera lo que nosotros mismos estábamos denunciando, que tenía mucho menos información. López se manejaba sin conocimiento de Debido, con absoluta autonomía. ¿Podría pasar desapercibida tanta corrupción? Beldi, Recarte se anima hasta despegar a Debido. Pero quiero corregir porque hay un relato. Melconian estaba en la declaración jurada, por eso supimos que tenía don estaría. Así que no, es delito, estaban en blanco. Lo declaró él. Vos en el relato lo transformás para defender la delincuencia que está a la vista. Porque todo el relato usted es para diluir el afano. ¿Pero qué opinas del presidente de la nación? Explícame por qué permitió declarar en su declaración jurada el presidente de la nación. La persona que tiene mayor responsabilidad... Nosotros lo sabemos, está en su declaración jurada. ¿Qué pasa con Mauricio Macri? Que hoy está denunciado por tener dinero en negro en el exterior. Pero vos te estoy diciendo puntualmente que yo cuando te escucho a vos... Por tener cuentas en paraísos fiscales. ¿A vos te parece poco grave que el presidente de la nación tenga cuentas en paraísos fiscales? No, no me gusta. Pero me cayó para la miércoles. ¿A vos te parece casualidad que justo el día que se descubre lo de los Panama Papers... Perdóname. ...donde nosotros no tenemos ningún funcionario en los Panama Papers. ¿A vos te interesa conocer mi opinión o la tuya? ¿A vos te interesa conocer mi opinión o la tuya? Lo que quiero es que midamos con la misma vara. Como nosotros nos hacemos cargo de López y decimos que López es un corrupto... ¿Me decís cuando...? ¿Cuándo puedo hablar? ¿Ustedes se tienen que hacer cargo de que un presidente de la nación... Sí, el relato. No, no, ¿qué relato? Sí, sí, dijiste que los 18 millones de pesos mercoñanos eran en negro y te digo que está en la declaración jurada. ¿Por qué el presidente de la nación le mintió a todos los argentinos con su declaración jurada? Pero ya cambiás el tema porque lo que te interesa es diluir la corrupción. La corrupción hay que enfrentarla, no es de un partido político, es de una banda de delincuentes. Porque hay nuevos funcionarios honestos. Nosotros nos hacemos cargo. No te haces cargo, no te haces cargo. ¿Por qué querían excluir a los familiares en el blanqueo? Yo no me digas... Explícame por qué el día que discutimos el blanqueo, cambiemos su oponiendo a incorporar a los familiares. Yo no tengo que explicar porque no soy gobierno. ¿Por qué querían que Calcaterra blanquee la plata? ¿Por qué querían favorecer al primo de Mauricio Macri? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que yo no cobro del Estado. ¿Ustedes pueden decir yo soy periodista? Quieren blanquear el dinero de todos los parientes de Mauricio Macri, ¿viste? Metiste algo en la cabeza. Vos cobras del Estado, yo cobro privado, no milito, soy periodista. Que esté atacando la corrupción no quiere decir que sea macrista. Yo también ataco la corrupción, nos hace muy mal a todos, a la ciudadanía. No, vos la diluís, vos haces un relato y tirás, repartís basura para todos lados para disimular la corrupción. Sobre todo para mi generación que nosotros tenemos otros valores, ¿sabes? ¿Quién va a escuchar esto? Vamos por parte, vamos a tomarnos un descanso y a repasar justamente lo que marcábamos antes. Si sabía o no la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nunca, en las últimas décadas en la República Argentina, creo que nunca en su historia, en un periodo de tiempo tan corto como son estos ocho años que vamos a cumplir ahora, este 25 de mayo, se han hecho las obras de infraestructura que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país. Esto es un hecho que conmociona a la sociedad, obviamente, indigna, pero que de alguna manera viene a ir demostrando de a poco que efectivamente hubo toda una planificación. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Puede ocurrir, ¿no? A cualquier gobierno le puede ocurrir tener un funcionario infiel y deshonesto, pero bueno, cuando eso ocurre, por supuesto, el presidente en este caso, o si a mí me hubiera pasado como ministra en mi ministerio, uno sufre un impacto muy desagradable. A quienes hoy siento y sé que están profundamente dolidos, como si alguien les hubiera pegado una trompada en el estómago. Sí, esta vez quiero dirigirme a los que son y se sienten parte de este proyecto. Si ubicamos a López para descubrir cuál es el origen del dinero, la trama de sentido, cuál fue la boca que alimentó su patrimonio, claramente que la presidenta debería declarar. Ahora, si lo acotamos a un requisito ilícito, no, porque el requisito ilícito es simplemente una cuenta. El señor llegó al Estado con 10 pesos y se fue del Estado y le encuentran 30 pesos. Tiene que explicarle al juez cuál fue el origen de esos 20. Todos apuntan a Cristina. Luis, el mismo fiscal que entiende en esta causa, el doctor Delgado decía, para descubrir, a ver, para determinar de dónde salió el dinero que tenía López, Cristina, por cadena de mando, reitero, debería declarar en la causa. Sí, más allá de eso, cuando Cristina dice que no sabe quién le dio el dinero a López, ese dinero salió del Estado, fue un privado y volvió como retorno. O sea, el dinero salió del Estado, esto no cabe ninguna duda, porque nadie le va a... López, ¿de dónde cobraba? De obra pública. Pero por lo que entiendo, la presidenta se refiere a qué, un privado... Sí, pero ese privado primero recibió el dinero del Estado. ¿Para qué va a que regala la plata? El privado le hace una donación a la ONG José López. No, no, no. Lo recibió del Estado, ese dinero vino del Estado. Si quieres saber a la presidenta, se lo digo, vino del Estado ese dinero. Son 44 los funcionarios que deben declarar en la causa de Sueños Compartidos. Mirá, yo escribí el libro, Toda la vida de Joclender, Cómo creó el poder en la cárcel, Cómo se acercó de Bonafini, le hice un curso de cocina judía para cocinar los domingos Joclender, su comida preferida. ¿Te puedo dar detalles más íntimos de eso y también de la corrupción? Porque Joclender, que lo acusa López, lo salvaba Kirchner, pero ahora que murió Kirchner, los acusa a los dos. O sea, ojo con Joclender. Ahora no hagamos porque está acusando a López de Joclender un santo. Porque López, en este caso, por una defensa de cajas, atentaba contra los negocios que quería hacer el Joclender. Joclender no era trigo limpio. Por eso lo acusa López, porque López le trababa los pagos. No tiene entidad. A ver, a ver, le pregunto... No, no tiene, a ver, yo lo que creo es un tema... Mi pregunta es bastante concreta. Yo me acuerdo de recorrer la Casa de Gobierno, el Ministerio, en frente, y lo que se decía es que en su momento, me voy a jugar bastante, se decía, eran rumores, reitero esto, que Julio De Vido se quiso ir una vez que muere Néstor Kirchner y que Cristina Kirchner lo miró y le dijo, no, no, vos de acá te vas, o en un camión de policía, o en un móvil policial, o con los pies para adelante. Y que ahí es cuando levanta la figura de Julio Francisco López. No, no, a mí no me consta. Levanta en el sentido de superioridad. No, 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 porque no he oído cambios en ese sentido. Quizás esto fue planteado de una manera muy intencional. De Vido siempre tuvo la misma fortaleza. Este comentario de Pasillo. No, no, bueno, porque si no, no hubiera sido ministro.